Una instalación de Overwatch sufrió un ataque. El equipo debía actuar, pero oficialmente tenía las manos atadas. Afortunadamente, Blackwatch sigue sus propias reglas. Todos sabíamos quién era el responsable. Y según los rumores, estaría bien protegido. Nuestra misión era infiltrarnos, capturarlo y hacerlo pagar. Al menos, ese había sido el plan original. Buenas noches, Comandante Reyes. ¿Qué cree que dirán las noticias? ¿Overwatch captura a un respetado empresario ilegalmente? Incluso si me atrapan ahora, mis contactos conseguirán liberarme esta misma semana. Todo este... teatro... no es más que una pérdida de tiempo. Tiene razón. Reyes, ¿qué hiciste? Ese no era el plan. Bien. Parece que seguiremos con el plan B. ¡Ese no es el plan! Sí! Parece que tienen este lugar bien asegurado Que alguien abra una brecha en la puerta Dispositivo de apertura colocado, solo falta esperar ¡Atención! ¡Están encima de nosotros! ¡Espera un momento! ¡Es una pena que nos perdamos la máscara! Tenía el disfraz perfecto No creí que fuera de tu agrado No eres el único al que le gusta disfrazarse ¡Prepárense a la visión de armas! ¡Espera un esfuerzo de enemigos detectados! ¡Vienen directo hacia nosotros! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh, mi voluntad de estado! ¡Estamos progresando con esa puerta! ¿Cómo están todos? ¡De maravilla! ¡Fantástico! ¡Prepárense! ¡El enemigo está por atacar! ¡Prepárense! ¡Ya era hora! ¡Avancen todos por la brecha! ¡Nos largamos de aquí! ¿Oí que unos buscapleitos necesitaban un aventón? ¡Diríjense a la galería de arte! ¡Los recogeré allí! ¡Lucharon! ¡Avancen! ¡Manténganse fuera de la vida de la francotiradora! ¡Ahí está! ¡Parece que trajeron a la artillería pesada! ¡Justo como a ti te gusta! ¡Francotiradora de Tauro! ¡Es la hora de la verdad! ¡Soy a quien llame a la funeraria! ¡Objetivos aproximándose! ¡No es exactamente igual que la valenciana! Bueno, ¿hablas en serio? ¡Deña a la galería a la bacalada! ¡Ya ves! ¡Guarda un segundo! ¡Vamos! ¡A ver si ya he... ¡Dirida a por favor! ¡Diente que Tano está movilizando los monjeos! ¡T smiling! ¡Ha oído que pasearé el avispero! ¡Gol! ¡Melano! ¡Clam. ¡Mujado! ¡No toquen todas las desamortias! ¡Asesina eliminada! Estoy buscando el muro de estabilirme en la ciudad. ¡A la próxima sigan el plan original y me facilitan las cosas! ¿Qué tiene eso? ¡Es muy divertido! ¡Créanme! ¡Dios mío! ¡Qué desierto! ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde lo que dije? ¿En qué lugar aún estamos fuera de peligro? ¡Hare en otra, comandante! ¡Está pesada! ¡No es lo grande! ¡Generando la superfíritura! ¡No! ¡No! ¡No pesadas! ¡Milita la superfíritura! ¡No ven rápido! ¡No digas pesada es historia! ¡Ya estamos en la garantía de arte, pero todo lo corte! ¡Debería haber un paque un poco más adelante de su posición! ¡Aseguren el lugar y los encontraré allí! ¡Están encima de nosotros! ¡Es la hora de la guerra! ¡Ahí está! ¡No me hambre! ¡Alme de una vez! ¡Asesine! ¿Te amas a esto arte? ¡Un niño pudo haberlo hecho! ¡Nunca te consideré un crítico de arte! ¡Ya estamos en el punto de extracción! ¿Dónde estás? ¡Estoy entrando al espacio aéreo veneciano! ¡No debería tardar mucho! ¡Si no llegan pronto, su viaje habrá sido en vano! ¡Oh! ¡No lo escuchen! ¡Saldremos de aquí! ¡Prepárense! ¡El enemigo está por atacar! ¡Un toque de distancia! ¡Respejando el aire! ¡Adie se mueve! ¡Es lo más cercano a un carnaval veneciano que veremos! ¡Pareces decepcionado! ¡Ah! ¡Dijeron que eran divertidos! ¡Nave en camino! ¡Espera un momento! ¡Vinos en ese bote! ¡No! ¡Estoy del miedo! ¡Estoy del miedo! ¡Estoy del miedo! ¡Estoy alrededor! ¡Cuidado con ese láser! ¡Trancotiradora eliminada! ¡¿Por qué devoran el transporte?! ¡No podemos esperar eternamente! Algo me dice que el ejército de malos acercándose a nuestra posición no nos ayuda. Los instintos de Macri son, como siempre, incuestionables. ¡Name enemiga a la mitad! ¡No podemos esperar que no podes! ¡Lance! ¡Ven a una gran jugada! ¡Es la hora de lanzar! ¡Alguien fusile a esa francotiradora! ¡Es la hora de lanzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me sigo preguntando si fue en ese entonces cuando todo comenzó a ir mal. ¡Suscríbete al canal!